Rosalind El color de tus mejillas es de rosa Y en tu boca brillan perlas al reír Son tus ojos dos estrellas que iluminan Con destellos y muchísimo pulgón Tus ojitos en mi mente dan la vida Y al mirarlos me enloquecen de pasión Quiereme mujer, bésame por Dios Amame a lo menos un instante Mírame otra vez, tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ella después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Tontos años de soñar con tu hermosura Y añorando por un rato ser feliz Tantos años de esconder esta ternura En mi mente solo guardo para ti Si la vida me la pides por un beso Yo la vida te la doy sin vacilar Un instante de dulcísimo embeleso Me saciará por toda la eternidad Quiereme mujer, bésame por Dios Amame a lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son Mágicos encantos de un edén Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ella después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Mágicos encantos de un edén Mágicos encantos de un edén